Sí, enhorabuena ¿Dónde está el grito? Saludcito, vamos por allá, los cantrenes Ánimos, ánimos, nosotros avanzamos, dice Peter Ahí abajo, los amigos, los que vienen de acá, los guayos Ahí abajo, los amigos, los que vienen de acá, los guayos Ahí abajo, los compañeros Ahí abajo, los amigos, los que vienen de acá, los guayos Ahí abajo, los que vienen de acá, los guayos Ahí abajo, los que vienen de acá, los guayos Ahí abajo, los guayos Acura un pasito de este pecado, sí, señor Un pasito para acá, un pasito para acá Un pasito para acá, un pasito para acá, los guayos Que para todos los guayos ¡Ey! Y ve más Como dice el viejo, compadre Yo la he mezclado, mijo Por el cielo que se dio 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 Un pasito para acá, los guayos Y arriba, las cervezas Y arriba, las cervezas Y arriba... Y arriba, los ojos Y arriba, los ojos Y arriba, los ojos Bailando las sirenas Esa va es la tierra mi seca 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 ¡Gracias! 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 y el voz de la prensa beca y el voz de la prensa beca y el voz de la prensa y el voz de la prensa beca 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 Guarimera con el guión Seguimos avanzando, seguimos avanzando En donde con Nane Ramos Desde Neibu, Florida, compadre Báinale bonito Y para todas las razas Que vienen desde Charleston, Carolina del Sur Nueva York California Dale pues seguimos avanzando Y esto Sonidice Y esto es lo que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ver mi compa, mi compa Luis Reyes se va a meter un poquito, no, dice, a ver, esa es la compa. A ver mi compa, mi compa. A ver 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 mi compa. Miren nomas que bonito los bonitos, saltando, saltando bonito, equilibrando las emociones, equilibrando las sensaciones, allá en esas cuernas. Claro que sí, continuamos con otras acciones por los temas, solicitamos allá, el chilema de los tíos, el chilema de los tíos va a la comunicatoria. Allá para el compadro, sí señor, y nos vamos bailando, para ver cómo bailan también el de Santa Cruz en esta noche. Arriba de Santa Cruz, el gente bonita, el gente alegre. ¡Continuamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sabor de las cervezas! ¡Sagre, vamos, vamos! ¡Escala, le llamanos! ¡Beranéatome, beranéatome! ¡Llevan las cervezas y llaman los hijos de Santuán! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! ¡Dierre! ¡Dierre! ¡Dierre, darles a esos cabales! ¡Y le pongo su honor! ¡Qué bonito, bonito! ¡A ver, es para la familia Mendoza! ¡Papadre! ¡Era, es para el amor! ¡Papadre, es para el amor! ¡Papadre, es para ellos! ¡Salud, salud! ¡Papadre, está solicitando el tiempo de navegarte para un buen amigo allá! ¡Los artísticos, papáres y señor! ¡Que la regla se la matamos! ¡Y ahora ese santa cruz! ¡Vamos! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos disfrutando! ¡Y qué es lo y qué no! ¡Sanosita de la buena! ¡Avanza, vamos, avanzamos! ¡Ah, Cristina de Bailao sigue disfrutando! El tema también es de Irmanuela ¡En la lista, en la lista! ¡Vamos a programarlo! ¡Para mandárselos a todos ustedes! ¡Los cantines! ¡Los cantines! ¡Vamos a Regnárquez! ¡Hacemos los amigos! ¡Los cantines! ¡Los cantines! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!